Desafuero, 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 desafuero Con todas las causas que tiene la señora, yo creo que al Congreso le llegó la hora Ya salió el pedido de cárcel y embargo, así que congresistas, háganse cargo La gente está harta de tanta impunidad, háganle un favor a nuestra humanidad Es uno de los cambios que el pueblo precisa Hey, Pichetto, te habla la justicia Desafuero, 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 desafuero Y siempre sospechamos que andaba en algo oscuro, hasta que supimos del dólar futuro Nunca le importó construir una república, solo quería robar con la obra pública Cuanto de silencio fue tratado con Irán, y no nos olvidamos que nos deben un fiscal Amigos, si se van de viaje para el sur, busquen un hotel que no sea de Ote Sur Desafuero, 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 desafuero Hablando del sur, también están los sauces, y esto ya es un río que se salió de cauce Nos quisieron imponer el miedo a la porota, diciendo que sin ella el pueblo se alborota Pero ya tenemos claro quién es mano y quién es bueno Está todo explicado en los cuadernos de Centeno La gente ya está hasta la coronilla Hey, Pichetto, te habla la justicia Desafuero, 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 desafuero Señores congresistas, yo creo que ya es tiempo de dejar de cubrir a los que no son honestos El pueblo les exige que se pongan a la altura porque tienen una deuda Y les llegó la factura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!